La chica tatuadora En su escritorio explora Dibujos en papel se van las horas La noche llama con estrellas en su cola Pasa el destello, el tiempo se demora Quiere tirar la tinta eterna Tatuar sus piernas, cambiar sus venas Por recuerdos que en la hiena Es luna hiena Lágrimas no salen, va tirando tinta Quien sabe a donde va Va dibujando los recuerdos en su mente Que siente ahorita Lágrimas no salen, va tirando tinta Quien sabe a donde va Va dibujando los recuerdos en su mente Que siente ahorita Lo hacemos realidad, lo soñamos Desde niños placas practicamos Un pizarrón de recuerdos yo soy Personas me recuerdan donde voy Una vez la maestra en el salón la regañó Ella la vio Le dijo maestra no sabe que de este planeta no soy yo Si no ha ido a Marte No venga a hablarme, desconcentrarme Yo sé lo que quiero va a ser de grande Voy a ser grande Tan grande que se llena el universo de mi arte Lágrimas no salen, va tirando tinta Quien sabe a donde va Va dibujando los recuerdos en su mente Que siente ahorita Lágrimas no salen, va tirando tinta Quien sabe a donde va Va dibujando los recuerdos en su mente Que siente ahorita Lágrimas no salen, va tirando tinta Quien sabe a donde va 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 Gracias por ver el video.